que Valentina de la Cuesta despreció a Drake Bell. Yo le estaba leyendo la nota, entonces, no, la cabeza de la nota decía, Valentina de la Cuesta, hija de Sergio Andrade, o sea, nunca en su vida ha visto a Sergio Andrade, por lo menos ya en los últimos, no lo conoce, pero en la cabeza decía, la hija de Sergio Andrade, ¿no? Entonces, como ya te engancha, ¿no? Entonces, despreció a Drake Bell. Entonces, ahí voy a leer la nota. Me imaginaba yo a Drake Bell hincado, dándole el anillo de compromiso. Me imaginaba yo a Drake Bell escribiendo en unas cartas de, por favor, no me dejes. Entonces, lo único que dice la nota es, que dice Valentina de la Cuesta, estábamos en la bolita, así casi, casi, cuando te cuentan, en un elevador, o en la bolita en el mercado o en un restaurante, y entonces él estaba del otro lado del lugar y nos vimos a los ojos. Y ya no quise saber más. ¡Ay, dobaro! Pero, Lupis, fíjate qué error. A ver. Porque ella confiesa que pudo haber habido algo, después de esa miradita que tú estás explicando, ¿no? Que se miraron a los ojos, ¿no? Pero que ella como que huyó de aproximarse más con este cuate que porque había escuchado de denuncias de abuso. Pero creo que está equivocadita ella porque él no fue el que abusó de nadie, según tengo entendido. A él lo abusaba. Exacto. En el documental que vimos hace poquito con él, que platica el drama de su vida tremendo, de cuando era chavito, y cómo fue de alguna manera que el papá sí estaba a ir a las vivas porque, pues, veía que podía haber peligro y al final de cuentas se queda con la mamá, la mamá lo descuida y al final de cuentas, pues, abusan de él. Pero esta niña, ¿dónde leyó los abusos de él? No, claro. O sea, pero además, esto podríamos llamarlo el clóset porque literalmente se colgó. Se colgó de Drakeville. Porque además Drakeville a decir ¿De qué estás hablando? O sea, cuando una... Imagínate, yo cruzo la mirada con muchas personas porque así es la vida. Pero eso no quiere decir que todos quieran contigo. Claro. Es una locura. Ahora, yo te voy a decir, este cuate le gusta mucho médico. Es cierto que anda acá, allá y todo ese rollo. Pero, espérame, tanto como decir sus amigos son mis amigos, coincidimos en una reunión, nos miramos, no hubo, porque así lo dijo, ¿no? No hubo una proximidad de mi parte, porque también lo calcula ella así, ¿no? De mi parte, porque había, ponía yo, y sácalo del papá, ¿no? Porque de alguna manera tiene que sacar el trauma que tiene del papá, que si es un abusador, el papá de ella, por supuesto, pero lo implica o lo implica cosas en este cuate que no son, que son al revés, que ella no tiene nada. Exactamente. Es una víctima, pero bueno, pues esta fue la sección de me enganché. ¡Gracias!